Hola, soy Elena Furiase y he publicado mi primera novela fantástica, juvenil, el mundo secreto de Arbal, que es esta de aquí, y he tenido la suerte de editarlo con la editorial Círculo Rojo y de publicarlo con ellos. Mi experiencia ha sido muy buena desde las primeras correcciones que fueron muy rápidas, el intercambio de mails siempre ha sido muy cercano, muy humano. También a la hora de hacer la portada, la maquetación, todo ese departamento lo hicieron con muchísimo respeto y muchísimo cariño porque siempre respetaban mi opinión y trabajan mucho porque el autor quede contento con la imagen un poco de cómo quiere que sea el libro, del formato y de que quede a nuestro gusto. Y la verdad que no me puedo quejar porque ha sido de verdad un placer, son además profesionales. En mi caso yo he podido trabajar sobre todo con mujeres y han sido mujeres fantásticas, muy rápidas, muy eficientes y ya digo que tienen una calidad humana maravillosa. Así que muchísimas gracias también, por supuesto, a nivel del departamento de marketing y de distribución también. Cualquier duda que tenga enseguida nos lo resuelven. Así que está siendo de verdad una aventura muy bonita y nada, espero que sea el primero de muchos. Así que si tenéis alguna idea por ahí, la queréis escribir, la queréis publicar, de verdad que os recomiendo que lo hagáis con círculo rojo porque no os arrepentiréis. Gracias.